¡Hola! Hoy tenemos un artista invitado que es mi amigo Yao. ¡Hola amigos! Yo soy Yao y vamos a hacer un huevo que parece una maraca. Los materiales que necesitamos son un globo, papel de periódico, tijeras, cola blanca, pintura y pinceles, arroz, un embudo y algo para tapar la mesa porque si no se pone perdida. Primero metemos el arroz en el globo con el embudo. Luego, emplamos el globo y lo atamos bien. Después, partimos el papel de periódico en tiras con las tijeras. Pegamos el papel del periódico con cola blanca. Pegamos varias capas de papel. Cuando esté bien seco hay que cortar el nudo del globo y luego tapar el agujero. Cuando se haya secado pintamos el lobo. Nosotros los vamos a decorar con manchas de vaca. ¡Adiós amigos! Esperemos que os haya gustado. ¡Hasta el próximo día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!